¿Qué tal amigos? Estamos comenzando un nuevo programa aquí en la red A De Venir. Muy bienvenidos. Es una nueva experiencia que estamos compartiendo a través de redes sociales. Así que sepan disculpar la demora que estamos teniendo. Queremos aprovechar la tecnología para entrar a todo el mundo. Así que vamos a pedir que también nos den sus pareceres, sus opiniones a través de las redes sociales. Y un tema muy importante que vamos a presentar en este momento, titulado Rumores de Guerras. Para tratar este tema, tenemos una grata compañía aquí de panelistas que nos están acompañando, que ya les voy a presentar. Pero les quiero comentar de qué va a tratar el programa primero. Ustedes saben que quizás no todos se han dado cuenta, pero en el mundo se ha producido una escalada bélica a nivel global que está generando muchas tensiones. Todo origina en un bombardeo con armas químicas en Siria, donde fallecen decenas de personas, inclusive niños sin ninguna maldad. Al día siguiente, Donald Trump ordena el bombardeo de la base militar de la cual se supone que salieron los ataques químicos. Y a partir de allí se genera toda una escalada militar que vamos a analizar en este programa. Ahora, también se viraliza una foto en internet que dice, o aparentemente es el mensaje que transmite, que hay una profecía de Isaías que estaría adelantando la destrucción total de Siria y de Damasco por profecía de Dios. Y bueno, queremos analizar si esa es una profecía que se refiere a nuestros días o es una profecía que se ha cumplido. Y para eso tenemos una distinguida compañía aquí, como es el pastor Mark Chambers. Muy bienvenido. Queremos darle la cordial bienvenida. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Muy bien. Y junto a su esposa, Carrie Ann, ella es de Venezuela. Usted, pastor, es de Jamaica, licenciado en Teología. Muchas gracias. Igual no es y a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Es un placer compartir con ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales. Y también tenemos aquí a Miguel Escalante. Él es de Bolivia y es licenciado en Leyes, abogado. Muy buenas, Miguel. Gracias, Tobe, por la invitación. Y también agradecido al señor y a la producción también por estar en este lugar. Muy bien. Y por último tenemos a nuestra licenciada de Comunicación Social, que es quien va a estar en contacto con ustedes. Así que pueden escribirle. Ella va a estar recibiendo sus mensajes en las vías de comunicación que vamos a dar en breves momentos. Ella se llama Blanca Hernández, es de México. Así que muy bienvenida también. Muy bienvenida. Que nos pueden contactar a través de Facebook en la página www.facebook.com diagonal redadevenir.tv. También nos pueden encontrar en WhatsApp con el número más 591-677-9300. Por favor, cada reacción que usted tenga ante nuestro programa, ante estos temas, comuníquese con nosotros. Nosotros haremos llegar ante las cámaras sus mensajes y les recomendamos que si van a hacer algún audio, que sea menor de un minuto. Trataremos de considerar todos sus comentarios, pero solo se pasarán al aire los que sean menores a un minuto. Igual, si usted tiene un video, quiere mandar este video, menos de un minuto, con su comentario o su pregunta, serán muy bienvenidos. Y si tienen esta duración, transmitidos durante el programa. Así que estén en contacto con nosotros y esperamos sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Blanca. Creo que ha quedado muy clara la política de comunicación del programa. Vamos a estar repitiendo las vías de contacto en pantalla, así que ustedes pueden tomar nota para comunicarse con nosotros. Las consignas son dos, breves y claras. Dice, lo que está sucediendo en Siria, ¿es un evento profético que anuncia el fin del mundo? ¿Qué opinan? ¿Y cuál es nuestra tarea ante los conflictos bélicos, políticos y sociales? Esas son las dos consignas que vamos a estar tratando en este programa. Y vamos a comenzar viendo la opinión de un experto, un pastor de la Iglesia Adventista, que se llama Efraín Velázquez, es el presidente del CETAI, Seminario Teológico de la División Interamericana de la Iglesia Adventista. Y él nos opina sobre cuál es su postura en relación a este tema. Vamos a escucharlo y luego continuamos el debate. El 4 de marzo, más de 70 personas, entre ellos niños y mujeres, perdían la vida, mientras que otros cientos quedaban heridos por un bombardeo en la pequeña localidad, como les digo, de Idlib. El ataque más letal en los últimos siete años en Siria. Un bombardeo aéreo al parecer con Gazarín, que sorprendió cuando aún dormían a los habitantes de una localidad de la provincia de Idlib, que está bajo control de las fuerzas rebeldes. Escenas de horror, cuerpos tirados por todas partes, y otra vez hubo muchas víctimas entre los más débiles, los niños. Esta noche ordené un ataque militar dirigido contra el aeródromo de Siria desde el que fue lanzado el ataque químico. Es el interés vital de la seguridad nacional de Estados Unidos prevenir e impedir la extensión y la utilización de las mortíferas armas químicas. No existe ninguna duda de que Siria utilizó armas químicas prohibidas, violando la Convención sobre este tipo de armamento e ignorando el llamamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Trump informó personalmente al líder chino, Xi Jinping, sobre el ataque aéreo mientras cenaban. Ya se ha encendido la mecha. Después de lo sucedido en Idlib, Trump ha reaccionado. Estados Unidos bombardea una base militar del ejército sirio para responder a ese supuesto ataque con armas químicas que ha sido calificado de barbarie. No han hecho falta pruebas de lo que ha sucedido en Idlib. Lo de las armas químicas allí era la excusa perfecta que necesitaban los que querían derrocar al Assad. Y Trump ha dado el golpe de efecto. El bombardeo con más de 50 cohetes Tomahawk abre la caja de Pandora y ahora Alemania, Francia, Turquía y otros se suman al carro, a la carrera. Creo que esta operación es la respuesta estadounidense a la situación actual. Tras esto deben llevarse a cabo acciones a nivel internacional. Rusia ya ha suspendido su cooperación con Estados Unidos sobre la prevención de incidentes en el espacio aéreo sirio. Durante los últimos años, Corea del Norte ha probado con éxito varios misiles. Sin embargo, ante las amenazas de Washington, uno de los objetivos principales de Pyongyang es conseguir que las bombas lleguen a las costas de Estados Unidos. La tensión ya existente aumentó hace días cuando Washington envió una significativa flotilla a aguas cercanas de Corea del Norte, encabezada por el portaaviones USS Carl Linson y varios destructores con misiles de crucero. Ante la escalada de tensión, las fuentes de inteligencia estadounidenses aseguraron a la cadena NBC que el gobierno de Donald Trump podría estar preparándose para lanzar un ataque preventivo contra Pyongyang, tal como lo hizo contra Siria. Hoy en día, la escena internacional está llena de invasión y autoritarismo evidentes que son regresivos al objetivo común de la gente, la autonomía y la paz. La nueva administración de Estados Unidos está avanzando con ataques militares hacia países soberanos y amenazando la paz y la seguridad del mundo. Estamos preparados para responder a una guerra total con una guerra total y estamos listos para responder con ataques nucleares propios a cualquier ataque nuclear. En el medio, países como Japón y Corea del Sur, aliados de Washington, echan leña al fuego, mientras China, principal aliado de Pyongyang, llama al diálogo y a una solución pacífica. Además, ha pedido la ayuda de Rusia para calmar la situación. Muy bien, este es el video informe entonces de la situación actual que estamos viviendo en el mundo y ustedes verán que no es muy alentadora, ¿no? Conflictos bélicos por todos lados. Y antes de analizar este tema aquí en el estudio, queremos pedirle a nuestra producción si podemos ver el video que estuvimos realizando vía Skype con el pastor Efraín Velázquez, que como comentábamos recién, es presidente del CETAI, Seminario Teológico de la División Intermercana de la Iglesia Adventista. Él nos da su opinión en relación a la profecía de Isaías 17.3. Si tiene una Biblia a mano, puede buscarlo y compartiremos entonces diversas opiniones sobre el tema. Cuando hablamos acerca de interpretación del texto, hablamos acerca de hermenéutica. ¿Qué principios utilizamos? ¿Qué lentes utilizamos para leer? Y hay quienes leen de manera literalista. Y así le pasó a los primeros discípulos de Jesús, quienes creían que literalmente un pueblo, el pueblo de Israel, iba a ser liberado de los romanos. Ellos esperaban literalmente a un Mesías rey que venía con los ejércitos celestiales arrancando cabezas a los romanos. Y ellos fueron decepcionados, porque el método literalista que trata de encajar todo de manera política, como en el caso de Jesús, mirando solamente al reino de este mundo, nos decepciona. Hoy hay muchos también que creen, inconsistentemente, que de alguna manera Israel literal, en este caso el Estado secular, por cierto, de Israel, es el que va a cumplir el reino bíblico de Israel. Y ellos no se dan cuenta de que están sacando de contexto los pasajes. Nosotros, los que no somos literalistas, sino que usamos el método histórico-gramatical inspirado tanto por la interpretación de Jesús, de la profecía del Antiguo Testamento, lo que usaron los reformadores, lo que usó la señora White y los pioneros adventistas. Y Pablo mismo, quien interpretaba la Escritura, al argumentar que él era nacido de padres judíos, pero ahora estaba injertado a Jesús, que es el verde de Israel. Así que para Pablo, para Jesús, para los reformadores y para los adventistas pioneros, cuando hablamos acerca de Israel, estamos hablando de Jesús. Pero, si se es literalista con ese pasaje de Isaías 17.3, hay serios problemas. Porque, fíjate, en la versión, una de las versiones, las más antiguas, no utiliza Israel. Utiliza un hermoso nombre, el nombre de Efraín. Y dice, en el 17.3, ha cesado la fortificación de Efraín y el reino de Damasco. Ese nombre, Efraín, era utilizado para las tribus del norte, conocido como Israel. Y diferentes judas, que eran las tribus del sur. Si usted quiere saber cuándo se cumplió esa profecía, bueno, estudiar la profecía de Salman Hazar V, invadiendo a Damasco, era la capital de Siria, un reino arameo que desapareció. Desapareció hace siglos, tal como lo presentó la Escritura. Y después, a Efraín, Israel, no el Estado secular de hoy, también desapareció. Así que, claro, las tribus del norte y Damasco ya desaparecieron, así que la profecía se cumplió. No tiene nada que ver con lo que está sucediendo hoy. Samaria cayó, Damasco cayó, que eran las capitales respectivas de estos dos reinos, del reino arameo y del reino israelita. Usted debe reconocer los principios de interpretación, los lentes que está usando. Para más detalles, usted puede ver, por ejemplo, lo que sucede con la ciudad de Nínive. Los que invadieron a Damasco y Efraín deben notar que los asirios fueron los responsables y no Donald Trump, no tampoco Irán, no Rusia, ninguno de los protagonistas de hoy. Tenemos que ver cómo eso se cumplió en el pasado, en el tiempo del Antiguo Testamento. Y las lecciones que tiene para nosotros, indudablemente, son duraderas, pero no hay un cumplimiento actual. No podemos ver los eventos que están transpirándose hoy en el Medio Oriente como cumplimiento de esa profecía. Si tú quieres saber cuándo es que va a venir el Señor, yo te voy a decir cómo, cuándo. Cuando este Evangelio sea predicado a toda nación, tribulo y pueblo. Por lo tanto, mi énfasis es predicar. Y evitar, por sobre todo, toda la efervescencia que sale de manos de personas que no están enfocadas en la Escritura, sino solamente en las noticias. No que el dólar se va a colapsar, no que hay que salir de las grandes ciudades de inmediato, no que está pasando este asunto. ¿Te acuerdas de Y2K? Lo que tiene que ver con que iba a colapsar el mundo en el año 1999. Lo que tiene que ver con las lunas rojas. Y en cada momento encontramos alguna forma de sensacionalismo que las personas quedan impactadas. Pero, responsablemente, ustedes en su programa, que están tomando nota de las guerras y los rumores de guerra, ustedes están haciendo muy bien. Enfocando a las personas a la Escritura. A predicar el mensaje del tercer ángel. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces, y entonces vendrá el fin. Nosotros debemos ir y predicar esas verdades distintivas. Saber lo que está haciendo Roma. Saber lo que está sucediendo en las Naciones Unidas. Saber lo que está sucediendo en el mundo de la política. Pero siempre, siempre anclados en las Escrituras. Muy bien, agradecemos entonces al Pastor Efraín Velásquez. Y creo que, en sus últimas palabras, no hay duda. Tenemos que estar anclados en las Escrituras. Y la última señal de la venida de Cristo es la predicación de su Evangelio en el mundo entero. Ahora, Pastor Mark Chambers. ¿Usted está de acuerdo con esto de que es una profecía que ya se cumplió? ¿O podría llegar a tener un segundo cumplimiento? ¿Qué opina usted? No hay duda que en la Biblia vemos diferentes instancias donde la profecía tenía más que un cumplimiento. Por ejemplo, en Mateo 24. Todas las profecías que vemos en Mateo 24 tenían su primer cumplimiento, su cumplimiento primario acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70, después de Cristo. Luego, tenía un cumplimiento secundario durante el siglo medio, o siglo de los tinieblas, 1260 años del reinado de la Iglesia Romana. Eso fue un periodo de tribulación por los hijos de Dios. Y también tiene un tercer cumplimiento, el último cumplimiento que estamos mirando, la segunda venida de Cristo. Entonces, hay posibilidad que varios otros profecías tenían más que un solo cumplimiento. En el respecto de Siria, que está pasando en Siria, no hay pregunta que ese tiene significado en relación a los últimos días. Todos los eventos grandes que van a afectar a todo el mundo. Si viene una guerra, o una guerra mundial, va a afectar a usted, va a afectarme. Y entonces, Jesús nos advirtió que debemos mirar qué está pasando. Velar y orar en respecto de los acontecimientos. En Mateo capítulo 21, versículo 25, Jesús habló algo importante en relación a esto. Él dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. En Isaías 17, hay una conexión con el movimiento del mar, con el sonido, el descontentimiento de la gente. Vamos a mirar Isaías capítulo 17, versículo 12 y versículo 13. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estreno del mar, y número de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Sabemos que las aguas también son simbólicas de gente. Apocalipsis 17, 15, mostró que las aguas representan muchos hombres, pueblos, naciones y lenguas. Entonces, ahora estamos viendo una agitación grande de las naciones que debemos estar mirando. Y Jesús no solo dice que debemos mirar alrededor, en nuestro reto para velar. Él dice que cuando ve estas cosas aconteciendo, debemos mirar arriba. Velar tiene tres aspectos. Tener nuestros ojos abiertos al respecto a los eventos corrientes, y estos eventos llamanos a levantar nuestros ojos para mirar qué está pasando en el cielo. Porque nada pasó aquí en la tierra sin un decreto celestial o divino de Dios. Todo es por la permiso, por el permiso de Dios. Entonces, ¿qué está pasando en el cielo en respecto a qué Dios está haciendo por mi salvación? Y si yo estoy en acuerdo con Dios para recibir esta salvación, esa es una cosa importante. Velar significa mirar allá, aquí, pero mirar allá. Y que Dios, cuando vemos las acciones de Dios en el cielo, esto nos llamó a mirar aquí, nuestro corazón, como Jesús dice, velar. Que en cualquier momento su corazón sea lleno de glotonería y los placeres de este mundo. Para que este día viene como ladrón sobre ti. Entonces, es importante que miramos estas tres cosas. Si solo estamos mirando qué está pasando aquí y nunca levantan nuestros ojos, entonces no tenemos esperanza. Los acontecimientos en la tierra hoy van a movernos a desesperación. Pero Dios llamarnos a mirar arriba, cuando vemos cosas grandes aquí, para ver dónde viene nuestra salvación. Y el llamado de Dios y el Espíritu Santo, llamarnos a cuidar nuestro propio corazón, para que en este momento, cuando Dios llama a sus escogidos, nosotros puedan dar una respuesta, sí, a Él. Muchas gracias. Esto que está diciendo de que todo lo que Dios hace en el cielo es un decreto, ¿no? Y lo que sucede en la tierra es porque Él lo ha permitido. Entonces, en la Biblia muchas veces dice, ¿quién vivirá cuando Dios realice estas cosas? Y en realidad, quizás, las muertes se producen por acciones de los hombres. Pero Dios lo ha permitido, por algo y para algo, ¿no? Y en ese sentido, quiero extenderle la pregunta a Kerry, y también me gustaría que me conteste Miguel, ¿cuál es nuestra acción frente a estas cosas que están sucediendo en el mundo, no? ¿Qué debemos hacer como creyentes en una sociedad tan convulsionada? Noé, como creyentes, nuestra posición es ver que Jesucristo mismo, la palabra de Jesucristo, tiene un cumplimiento exacto. Cristo, tal como Marca había mencionado en Mateo 24, cuando los discípulos le hacen la pregunta, ¿cuáles serán las señales de tu regreso y del fin del mundo? Jesús, en Mateo 24, 6, pone entre tantas de las señales que allí se comenta, los terremotos, las hambrunas, las enfermedades, las plagas. Él dice en Mateo 24, 6, que oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Y esa es la parte que corresponde al cristiano. El cristiano, el creyente, que tiene un conocimiento de la palabra de Dios y que también tiene un conocimiento histórico. Eso es muy importante porque profecía e historia van mano a mano. Y por eso yo quiero motivar a cada persona que nos está viendo, o que nos está viendo por el internet, o en cualquier lugar donde se encuentre. Si usted es un cristiano, especialmente si es un adventista el séptimo día, usted tiene que ser un estudiante de historia también. Porque de otra forma no va a poder ver cómo Dios interviene a cada momento en la vida humana y en los aconteceres del mundo para finalmente llevar a cabo su último propósito. Entonces, dentro de ese propósito, Cristo mismo ha dicho todas estas cosas van a pasar, no os turbéis. Salmo 46 también nos da una buena idea de qué es lo que el cristiano, o la perspectiva que Dios da al cristiano. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. En el versículo 6 dice, Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Y eso es exactamente, no solamente lo que está ocurriendo en Siria, lo vemos en Venezuela, lo vemos en todo el pánico del Medio Oriente, y la acción de Rusia, de China, y la pugna entre los poderes mundiales. Las naciones están bramando, tal como ha dicho la Escritura. Y los reinos están tambaleando, pero en el medio de todo eso, dice Dios, él su voz, dio él su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. La pregunta para cada creyente, ¿dónde está su refugio? ¿Cuál es su fortaleza en tiempos? Porque esto que estamos viendo ahora es solamente un presagio de lo que va a seguir sucediendo, y cada vez en una escalada más grande. Y si podemos comparar un poco la evolución de los armamentos, y de la industria de la guerra, de hecho la guerra es un negocio poderosísimo, por eso todo el mundo quiere guerra, ¿no? Sí. Hay gran economía invertida ahí. Entonces, si nosotros vemos la magnitud del poder, la escalada del poder a nivel bélico, a nivel mundial, lo que se viene más adelante no va a ser menos que lo que estamos viendo ahora. Entonces, ¿dónde está el ancla? ¿Dónde está mi fe como cristiano? En estos tiempos y en los tiempos venideros. Lo único que nos queda a los creyentes es hacer de Dios nuestra fortaleza, Jehová de los ejércitos. Muchas gracias, Carrie. Miguel, ¿tú qué piensas? Yo quiero puntualizar el comentario que hizo el pastor en el entendido de que nosotros debemos mirar en diferentes aspectos esta situación. Y uno de los aspectos que dijo el pastor y también dijo el pastor de Centroamérica, era que debemos ver nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones cuando miramos estas noticias? Y quisiera compartir un versículo que está en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 35. Esta es una profecía que le estaba diciendo a la Virgen María, Simeón, cuando encontró al bebé Jesús en el templo y decía, ¿no? Para que sean, desde el 34, y los bendijo Simeón y dijo a María, su madre, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma. Y esto es lo que quiero puntualizar. Y para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto es a nivel mundial. Todo esto que está aconteciendo, ¿no? Y se va a expandir a todo el mundo, va a revelar lo que decía la hermana Carrie. ¿Dónde está mi fe? ¿Está con Dios? ¿Estoy amparado, estoy anclado en la roca de los siglos? Y como adventista implica todavía una preponderancia mucho más profunda todavía. Nosotros hemos recibido grandes verdades como iglesia, como movimiento, como denominación. Y nosotros, el apóstol Pablo dice, escudriñen sus corazones. ¿Cómo estamos nosotros con Dios? Y es ahí donde esto sirve para sondear. Si yo estoy bien con Dios, ¿no estoy bien con Dios? ¿Cómo recibo estas cosas? Ahora también quisiera compartir un texto que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 32. Mateo capítulo 24, versículo 32, dice, De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Estas cosas, recalcando nuevamente la idea, nos dicen en qué punto de la profecía, que nosotros como adventistas sabemos dónde estamos, ¿no? Entonces, deberían revelarnos las cosas que hay en nuestros corazones y llevarnos, ¿a qué? A el arrepentimiento, ¿no? Sí, te me adelantaste, pero llevarnos a una excitación incorrecta, llevarnos a una indiferencia, decir, no, esto no se va a cumplir, no, esto es mentira, o llevarnos a los pies de Cristo, a velar, como decía el pastor, y a orar. Muy bien. Bien, entonces, antes de ir a una breve pausa musical, para luego continuar, tenemos muchísimo material en relación a este tema que queremos compartir con ustedes, pero decía el pastor, velar y orar. ¿Qué le parece, pastor, si nos dirigen a una oración y pedimos por toda aquella gente que está sufriendo, y por nosotros, para que podamos tener la disposición correcta ante estos acontecimientos? Sí. Oremos. Nuestro Padre, quien estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Grande y digno es tu nombre recibir gloria en todo. Oh Padre, vivimos en un mundo que hay muerte, hay guerra, hay peligros en todas partes, todos lados. Y hoy hay gente, hay familias en grande sufrimiento y nuestros mismos hermanos cristianos bajo la amenaza de persecución, de muerte. Oremos, Padre, que usted extiende su mano a cada una de las familias quien está en sufrimiento de la perdida de sus amados hoy y que está viviendo acerca de este tipo de peligro. Oremos también para los quienes piensan que, quienes están pensando que ellos son lejos de eso, probablemente algunos de nosotros hoy, vean este problema muy lejos de nuestra realidad, ayúdanos a despertarnos, a ver que el peligro es muy cerca, que muy pronto los vientos pueden sueltar, usted puede sueltar los vientos. Por favor, ayúdanos a darnos la preparación que necesitamos. Pedimos que usted mantener, Padre, en control los vientos de 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 desastres y y guerras y grandes peligros aquí en la tierra para que tu pueblo y el pueblo que todavía no conocerte pueden llegar a la luz, despertarnos de nuestro peligro sueño y los de nosotros quien tiene esa gran luz que no está no está devotando nuestro tiempo nuestra energía en la forma digno para llevar a muchos en tinieblas despertar a tu pueblo Padre y ayúdanos que muy pronto muchos en tinieblas pueden llegar a regocijar en la vida que está en Jesús. No permite Padre, no permite que más de multitudes, multitudes de multitudes llegue a un sepulcro sin conocer a Jesús y sin conocer la vida que es en él. Ayúdanos Padre a escondrinar a escondrinar nuestros corazones los de nosotros quienes están viviendo bajo esta iluminación y a tomar en cuenta que tenemos una responsabilidad a nuestros hermanos de la familia de Dan. Ayuda oh Padre que tu luz brilla todo el mundo y que usted puede esconder sus hijos bajo su sombra. En Cristo Jesús oremos. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos hemos puesto en contacto con diversas personalidades del ámbito religioso y que se preocupan por estudiar las profecías de la Biblia y los aconteceres diarios en los noticieros con las cosas que van anunciando el cumplimiento de las mismas. En este sentido nos comunicamos con Enrique Rosendal. Él tiene un ministerio muy bueno que se llama Navegando del pasado al futuro y le hicimos estas preguntas. ¿Qué piensa al respecto de los rumores de guerra que están habiendo en el mundo? Vamos a compartir entonces la respuesta que él nos enviaba en este video. Hace años vengo analizando las noticias internacionales en relación al cumplimiento profético y las señales que Jesucristo nos ha dado para que podamos identificar el tiempo previo a su retorno en gloria y majestad aquí al planeta Tierra. Una de las señales está en Mateo 24, 6 y 7, donde dice que habrá guerras y rumores de guerras, que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mucha gente dice, pero que siempre hubo guerras a lo largo de la historia. Y sí, ellos tienen razón, siempre hubo guerras, pero nunca tantas guerras y tantos conflictos armados como actualmente y la tendencia está incrementándose. Les quiero mostrar un gráfico. Se titula Siempre hemos estado en guerra. Aquí ustedes pueden ver las guerras de los últimos tres mil años y aquí el tiempo de Jesucristo y como hasta el día de hoy hay un crecimiento exponencial en las guerras y los conflictos armados en la Tierra. A medida que nos avancemos hacia el retorno de Jesucristo, las guerras aumentarán hasta un momento que Apocalipsis 7, 1 al 3 describe cuando sean sueltos los cuatro vientos. Ahí nos habla de cuatro vientos bélicos de guerra y destrucción. Pero los cuatro ángeles aún en este momento están deteniendo, reteniendo estos cuatro vientos y dice la profecía en los cuatro ángulos de la Tierra para que todavía no se desencadene el Apocalipsis final, la guerra final. ¿Saben? Hay una imagen muy parecida en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 2 y 3. También ahí se nos habla de cuatro vientos que combatían en el gran mar, es decir, entre las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y dice que a causa de estos combates cuatro bestias subían del mar, una diferente que la otra. Estas cuatro guerras mencionadas ahí en Daniel 7 eran cuatro guerras diferentes, eran geográficamente, estaban limitadas. Tenían décadas o inclusive siglos de distancia la una entre la otra y fueron luchadas con armas de la antigüedad, con flechas, con espadas, con lanzas. Pero ahora aquí en Apocalipsis 7, 1 al 3, cuando nuevamente vemos el simbolismo de los cuatro vientos que son sueltos, ya no están limitados geográficamente. Porque ahora dice que los ángeles son sueltos en los cuatro ángulos de la tierra, es decir, en todo el mundo habla de una guerra mundial. Y también dice que serán sueltos todos al mismo tiempo. Además, hoy en día, ¿qué tipo de armas tenemos? Armas modernas de destrucción masiva. Hay armas químicas, biológicas, nucleares. Saben, todo esto nos llevará a la ira de las naciones en la fase final, según Apocalipsis 11, 18. Las naciones que se llenan de ira, finalmente se desencadenan las guerras finales, luego vienen las siete postreras plagas y finalmente el retorno de Jesucristo en gloria y majestad. Quiero citarles del libro Maranata, página 269, donde dice, Cuando se esté terminando la obra de la salvación, estamos hablando en el contexto final, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Dios permitirá que los vientos bélicos y la destrucción y la guerra final sean retenidas, detenidas, hasta que nosotros, el pueblo de Dios, termine la obra de la proclamación del mensaje de los tres ángeles a toda la humanidad. Los ángeles están reteniendo hoy los vientos de lucha, hasta que el mundo se ha amonestado acerca de su inminente destrucción. Pues cuando Jesucristo venga, será el fin del mundo, pero Jesús ha prometido, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero se está preparando una tormenta que se ha de desencadenar sobre la tierra, y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá tal escena de contienda que ninguna pluma la puede describir. Este es el futuro que nos espera. Lamentable por un lado, pero esperanzador por otro, porque sabemos que el fin de los días, dijo Jesús, es como la experiencia del parto en la mujer, es una experiencia dolorosa, pero luego de haberla transcurrido, es donde viene la alegría de poder reencontrarse con la verdadera vida. Y eso mismo va a suceder con nosotros, los que esperamos a nuestro Dios. Queremos anunciarles que la entrevista que tuvimos con Enrique Rosendal dura 24 minutos, este es un extracto de 5 minutos, y si ustedes quieren ver la entrevista completa, pues estén atentos a la página de Facebook de la Red a Devenir, que es www.facebook.com barra Red a Devenir TV, todos juntos. Ahí vamos a estar subiendo la entrevista completa. ¿Tenemos algo, Blanca, para compartir? Sí, la gente está reaccionando, gracias por sintonizarnos y por seguirnos a través de WhatsApp. Tenemos varios comentarios, entre ellos, Gabriela Bría, que nos dice, lo sigo en vivo desde Santa Rosa, la Pampa, Argentina. Les mando un cordial saludo y bendiciones en este nuevo programa. Muy bueno, gracias, Gabriela, también tenemos... Gabriel, Gabriel, ¿puede ser? Perdón, Gabriel Bría, sí. Tenemos otras reacciones también de otros, de nuestros seguidores. Hay un versículo que nos quiere compartir por aquí. Este seguidor nos mandan muchas fotografías y sus opiniones, ¿cierto? acerca de este tema, pero nos mandó un versículo que, bueno, creo que en este momento está... Bien, lo vamos buscando mientras tanto. Yo quería preguntarle a usted, Pastor Mark, ¿qué significa el mensaje del tercer ángel? Los mensajes de los tres ángeles tienen dos propósitos. Uno es para revelar la verdadera fe, la fe auténtica, la fe de Cristo Jesús. Y el segundo es para exponer el falso, para exponer el anticristo, para desmascarar sus usurpaciones. Por eso el primer ángel, llamarnos a adorar a Dios, llamarnos a volver al temor de Dios, que es el principio de piedad. ¿Dónde se encuentra eso? En Apocalipsis 14, versículo 6. Así que, todos los que nos están oyendo y quieren investigar un poquito más acerca de lo que está diciendo el Pastor, lean Apocalipsis 14, versículo 6 hasta versículo 12. En eso encontramos los tres mensajes. Eso es lo que tiene que oír el mundo antes de que se desaten los vientos. Bien. Entonces, en Apocalipsis 14, versículo 8, vemos ese llamado, ese clamor sobre la caída de Babilonia. Estamos, ese es el segundo mensaje, pues, exponer la verdadera carácter de ese poder anticristo. Como Pablo dice en Segundo Tesalones 2, versículo 8, que viene el tiempo que Dios va a exponer ese poder. Él dice en Segundo Tesalones 2, 8, Y entonces se manifestará aquel iniquo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero al fin del tercer mensaje, leemos algo especial que dice, Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De estos mensajes, es para prepararnos, para llamarnos a volver, llamarnos a buscar el verdadero culto, el verdadero adoración de Dios y el verdadero fe. Y para llamar al pueblo de Dios a ver que hay una fe que está mascarándose como la fe de Jesús. Pero eso es algo falso. Es falso. Es algo falso. Y Dios quiere quitar esa masca para llamar a su pueblo afuera de ese engaño. Como dice Apocalipsis 10, capítulo 18, versículo 1 al 4. Salid de ella, pueblo mío, para que usted no sea participante de sus pecados y su iniquidad, y para que no recibiste de sus placas. Entonces, eso es el propósito, en resumen, de los tres mensajes angélicos, de los tres mensajes. Qué lindo tema para desarrollar en otro programa, ¿no? Amén. ¿Quién es Babilonia? ¿Quién es la bestia? ¿De dónde tenemos que salir? Bueno, este programa queremos dedicarlo a eso, a predicar el mensaje final de Dios, el mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿no? Sí, sí. Sí, le quedó algo en el tintero. Sí, puede decir algo en relación a Siria, porque probablemente algunos piensan que estamos saliendo y no queremos decir nada sobre el significado de Siria. Es que el tiempo en que vivimos, la profecía tiene su base en una forma de interpretación. Sí, no es tanto en la literal, en las naciones, porque hay muchas personas, hay zionistas hoy, que están tan enfocados en el Medio Oriente, tan enfocados en Jerusalén, porque ellos están mirando profecías allá, pero la Jerusalén es el pueblo de Dios, el fiel de Dios, que tiene su fe fundada, ¿dónde? ¿Qué dice Apocalipsis 14? En Cristo. 12, en Cristo. En el Creador. Entonces, el pueblo de Dios hoy es el pueblo que tiene la fe de Jesús. Y no es tanto en Jerusalén. Jerusalén es simbólico del centro, el centro de la fe del pueblo de Dios, que tiene su fe en Cristo Jesús. Y es como en Daniel 11, el rey del norte, que antes era representado a los celucidos, y el rey del rey del reino del sur, que representa la casa de Ptolomeo en Egipto. Pero ahora, cuando leemos Apocalipsis 11, vemos que la casa de Egipto ahora tiene una aplicación espiritual. Egipto espiritual y Babilonia espiritual, o Sadoma espiritual. Entonces, como ahora Egipto es un poder espiritual, no tanto un poder geográfico, y el norte no es tanto, está apuntando a Babilonia literal, pero a Babilonia espiritual, así también la tierra gloriosa, o el pueblo de Dios, o Jerusalén, está apuntando al pueblo que tiene la fe de Jesús. Entonces, nuestro enfoque, no debemos ser engañados a poner tanto enfoque en un lugar geográfico. Debemos ver el clima espiritual, porque hay tres lugares espirituales. Hay tres lugares que todo el mundo está bajo uno. Hay poder, existe la autoridad del rey del norte, que dice, yo soy Dios. Dios, ese es el papado, quien toma los atributos de Cristo. Y el rey del sur, es el poder o es el clima que dice que no hay Dios. Ese es ateísmo, evolucionismo, es el mismo clima que el mayor de nosotros vive, abajo eso. Pero hay otro, el tercero, la tierra gloriosa, donde decimos en la profecía que dice Jerusalén, donde está la ciudad de Dios, el pueblo de Dios. Ese vive bajo otro clima, que es el clima, o que es la filosofía de este lugar. Es que Jehová es Dios. Entonces, debemos preguntar, ¿dónde yo estoy viviendo? ¿Dónde está mi corazón? ¿En qué filosofía está gobernando mi corazón? Sea que yo estoy viviendo como el anticristo mismo, que el mismo espíritu del anticristo está gobernando en mi corazón, que yo estoy diciendo a Dios, no, yo soy Dios. Usted no tiene lugar aquí. O que yo estoy viviendo una vida de incredulidad. Diciendo que no hay Dios, no importa, yo voy a vivir en cualquier forma, no hay juicio, no hay nada. O estamos realmente, ¿dónde estamos? O usted está viviendo en la tierra gloriosa que dice que Jehová solo es Dios. Y Él es Dios en cielo allá. Y Él va a ser Dios aquí en la tierra. Y Él es Dios aquí. Eso es la cosa más importante en todo. Y en eso debemos relacionar qué está pasando en el mundo. Porque si Siria está en el lado del norte, sí, en el lado del sur, sí, por supuesto, va a perder su poder. Y el rey del norte viene, como dice Daniel capítulo 11, versículo 40. Y Él va a tomar todas las riquezas del mundo. Y Él va a tener el apoyo, un abrazo para apoyar a Él. Y Apocalipsis 13, mostrarnos que ese apoyo es la bestia con los dos cuernos, Estados Unidos. En eso debemos estar enfocando y entender cómo las cosas van a terminar y en qué lado estamos. Ustedes verán qué interesante se pone esta charla, ¿no? Otro lindo tema para charlar. ¿Quién es el rey del norte y quién es el rey del sur? Y ahondar un poco más. Muchas gracias por la clara explicación que nos acaba de brindar en cuanto a su comprensión sobre el tema, ¿no? Hay mucho que estudiar. Daniel 11, personalmente, tengo que entenderlo bastante más de lo que lo entiendo. Y es complicado. ¿Tenemos blancas repercusiones? Claro que sí. Hay personas que nos están siguiendo y ya están dejando llegar sus comentarios. Muy buen programa. Somos la familia Navarro de General San Martín Chaco. Nos gusta que den noticias de actualidad y las expliquen en relación a las escrituras. Excelente. También tenemos otro comentario. Hermanos, saludos desde Venezuela. Qué alegría saber que Dios tiene un pueblo que está a punto de terminar la gran controversia. Preparémonos cada día con la provisión de aceite. No es fácil vivir en este mundo, pero confiemos en el Señor. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera que el Señor nos ha conducido. Lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Es Vilmos Salas de Venezuela. Maracay, Estado Aragua de Venezuela. Hay más comentarios también. Qué lindo que la gente se va soltando y va empezando a integrarse al programa. Les está gustando el programa. Esa es la idea, de que sea un ambiente para conversar. Y he visto algunas reacciones y yo tengo una pregunta viendo los comentarios. En base a las reacciones, sí. Sí, lo que el público es cómo reacciona. Hay algunos que están enviando imágenes, están comentarios. Hay comentarios positivos y negativos sobre las fuentes que estamos utilizando. Quisiera pedirles a ustedes, a alguien me pueda contestar o le pueda contestar al público, en qué nos estamos basando para usar estas fuentes. Bien, en ese sentido voy a encargar yo la respuesta. Vimos una serie de agencias de información, eso no lo comentamos en el momento, pero variada. Había RT, por ejemplo, que es una agencia de información de comunicación rusa, que presentaba la visión rusa del acontecimiento mundial, del acontecer. Pero también estaba Infantv y otros. Pero lo único que estamos haciendo es tomando imágenes de lo que está aconteciendo en el mundo. Nuestra idea no es posicionarnos en el conflicto. Nuestra idea es ver qué tenemos que hacer como cristianos, dentro de un mundo que está en conflicto. No nos interesa decir quién tiene razón, quién no tiene razón. Y quiero aclarar también que todas las opiniones que estamos advirtiendo acá son precisamente eso. Opiniones de cuál es nuestra comprensión personal del asunto. Red a devenir es el vínculo de comunicación, pero todas las expresiones que se están dando aquí corren por cuenta de cada uno de los que la está advirtiendo. Esa es una buena aclaración. Sí, solo que aquí hay comentarios acerca de, por ejemplo, del pastor que nos dijo, muchas personas están tratando de seguir un líder. Están tratando de decir, oh, y él sí habla la verdad. O no, él es el enemigo. Están como viendo, tratando de ver el bien y el mal representado en líderes. Entonces, ¿qué podemos decirle a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando acerca de cómo evaluar una posición? ¿O cuál debería ser la posición de un cristiano al escuchar un programa? Al evaluar, porque estamos en este momento infoxicados de tantas noticias que nos vienen, posiciones, fuentes, que la iglesia, que los grupos. ¿Cuál debería ser la posición de un hijo de Dios? Sí, como cristianos tenemos la Biblia como la base de nuestra fe. Es el fundamento firme de nuestra filosofía, de nuestra creencia y la forma que vivimos y practicamos nuestra fe. Eso es el fundamento primario. No hay que seguir a personas, si vamos a seguir a una persona que sea Cristo. Y Cristo. Y Cristo y su palabra. Y la Biblia reveló a Cristo. Ese es el propósito de esa revelación, para mostrar a Cristo y su fe. Y el objetivo de este programa es incentivarnos a buscar por nosotros mismos, la verdad. Y no nos quedemos con una opinión que nos llegó a través de WhatsApp y nos quedamos, ah, no, esto ya pasó, no, esto se está aplicando, no. Investiguemos. Estirar un tema sobre la mesa para que lo podamos investigar. Y si podemos despertar la curiosidad, en que ustedes vayan, lean Isaías 17 completo, Isaías 7, 8, Jeremías, Mateo, Apocalipsis, ojalá todos podamos tener un conocimiento personal de la Biblia para tomar nuestras propias conclusiones. Nuestra fuente es la palabra de Dios. Ahí te voy a dar paso. ¿Vos querías decirles un comentario? Sí, sobre este mismo tema. Breve, por favor. Yo entiendo, hay una cantidad de información increíble a través de la internet, a través de las cadenas de televisión, etc. Pero hay un pueblo que nos puede dar un buen ejemplo sobre qué hacer en estos casos. Y Pablo se encontraba, precisamente, en un lugar llamado Berea. Ahora, Pablo dice que los berianos eran más nobles que los de Tesalónica. A pesar de que los de Tesalónica eran creyentes también, Pablo dice, no, los berianos son aún más nobles. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos escuchaban con agrado la información que recibían del apóstol Pablo, yo decía, ok, muy bien. Ahora, déjame escudriñar personalmente si lo que Pablo está diciendo es así. Y yo creo que este es el punto en el cual cada cristiano debe llegar a una madurez en que debe tomar las Escrituras por sí mismo y poder evaluar acontecimientos como este. Porque es cierto, hay informaciones que pueden ser sensacionalistas, hay opiniones también que dan personas a favor, en contra. Por ejemplo, el pastor que estaba comentando, respetuosamente, ¿no? Pero él dice, sí, hay gente que hace alarde de esto, alarde de lo otro, y que tienen que hacer tal cosa y que tienen que hacer lo otro. Entonces, ¿qué hacer? Uno, vivir en comunión con el Espíritu Santo. Porque es solamente el Espíritu Santo el que va a poder dirigirnos personalmente. Segundo, es que seamos berianos. Personalmente, escudriñemos tanto las Escrituras como también las fuentes de informaciones que recibimos para así tener un juicio claro de lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos ha dado un cerebro y es para que lo usemos, ¿no es cierto? Amén. Bien, con estas palabras queremos presentarles un nuevo informe que nos llega a través de la gente del Ministerio Dilo al Mundo en YouTube. ¿Tenemos tiempo para compartirlo? ¿Dos minutos para cerrar? Bueno, entonces va a quedar para el próximo programa un informe sobre las señales del fin y esto de los rumores de guerra. Es un gusto haber podido compartir este programa. Y aprovechando que ya en cierta medida dieron su conclusión y que el tiempo ha pasado, quiero dar cuál es la conclusión final de nuestro programa. Tal vez... Bien cortito. Sí, queremos agradecerle a las personas que nos están enviando todos sus comentarios y sus preguntas. No tenemos más tiempo, pero queremos darle gracias por habernos acompañado por los medios. Nos vamos a quedar un ratito más a contestar comentarios. Y vamos a quedarnos, claro, después del programa, una hora más para contestar todas sus preguntas y sus comentarios. Muchísimas gracias, no tenemos tiempo de pasarlos a todos, pero queremos agradecerles por habernos seguido. Bien. Hay crisis espiritual, crisis económica, crisis política, crisis en la naturaleza, crisis moral. Crisis, crisis. Por todos lados crisis. El mundo está en crisis. Ahora, Dios no está en crisis. Él no anda caminando de un lado para otro pensando qué va a hacer. Él fue muy claro en su palabra y cuando estuvo con nosotros nos dijo en Juan 14, 1 al 3, No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios hoy está llamando gente que le sirva para dar el último mensaje de amonestación al mundo. Hombres comprometidos, santos, listos para testificar en su nombre y anunciar al mundo lo que ha de venir. Dice la Biblia que nosotros, los seguidores de Jesús, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. El Señor nos revela el futuro con siglos de anticipación, milenios, nos anuncia el fin desde el principio. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esa información? ¿Aguardaremos a que las profecías se cumplan para luego hablar de ellas? ¿Esperaremos a que los juicios caigan sobre el pecador para luego decirle, yo sabía que eso iba a pasar? ¿De qué serviría entonces? ¿Dónde está nuestra fe? El Apocalipsis nos dice claramente que Dios está reteniendo los vientos hasta que su mensaje llegue hasta el último de la tierra. Hasta que el encargo que Él nos hizo a nosotros de predicar el Evangelio a todo el mundo se ha cumplido. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? El Señor pregunta, ¿a quién enviaré? Los que estén dispuestos a hacer sacrificio en pro de la verdad deben responder, eme aquí, envíame a mí. Y más allá de lo que cada uno piense sobre si la profecía de Siria tendrá un doble cumplimiento en el fin de los días o no, Eso es importante, pero más importante es y es el llamado del programa a no dejar pasar más tiempo y actuar. La oportunidad sin duda está pasando. ¿Vos qué estás haciendo?